porque ya están reconocidos en la legislación internacional y nacional. Bueno, ese reconocimiento, ¿qué tiene que hacer? Tiene condiciones, tiene que respetar las costumbres, tiene que respetar las tradiciones, los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas del que se trae. James Anaya, que es el relator anterior de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, dice, respecto a la propuesta consultiva que se promulgó en el gobierno anterior, él señala que es de utilidad abrir un debate respecto a los mecanismos y estándares que deben cumplir los procesos de consulta. Hoy día, ustedes saben dentro de sus territorios que están muy cuestionados los reglamentos de consulta, porque no corresponden a los estándares. Por eso se ha solicitado que el convenio se aplique directamente avanzando en estándares mucho más elevados. Bueno, ahí tenemos una referencia al decreto 124 que quedó anulado con la promulgación del decreto 66 y el 40. Hay derechos auto-ejecutables como el derecho a la consulta y participación. Bueno, se supone que los procesos consultivos tienen que ser como elemento central de tener la buena fe. Entonces, a veces uno lee un proyecto y no ve buena fe para con los pueblos indígenas. La buena fe se debe concretar en que hay elementos o medidas que se adoptan en un proyecto de ley que realmente están protegiendo los derechos de los pueblos. Una participación efectiva, efectividad en las decisiones que son consultadas, la libre determinación de los pueblos, el consentimiento previo a libre e informado, un diálogo efectivo, comunicación y entendimiento, respeto mutuo, adaptación legítima y representativa de los pueblos. Bueno, voy a dar una impresión general de lo que el gobierno está proponiendo para modificar el código de aguas y los reparos que hemos encontrado. En las observaciones de acá son las nuestras entre medio de la última columna que son las mociones parlamentarias que se han ido dando. Respecto al dominio y aprovechamiento de las aguas, el artículo 5 dice que las aguas son bienes nacionales de uso público. Luego se reemplaza. Nosotros decimos aquí que las aguas en cualquiera de sus estados, incluidos los glaciares, son bienes. O sea, eso lo dice el Estado, pero no. Los pueblos indígenas consideramos que no todas las aguas en todos los estados pueden ser considerados bienes nacionales de uso público. Porque existe una legislación expresa, que son los tratados internacionales, que expresa en cuanto a la protección sobre las aguas y los territorios indígenas y que están asentados en territorios indígenas como la ley indígena, el convenio 169 y otros que vimos anteriormente. Bueno, nosotros consideramos acá también que el Ejecutivo de alguna forma reconoce que no todas las aguas en todos los estados pueden ser considerados bienes nacionales de uso público cuando introduce una diferenciación y exceptúa a los glaciares. O sea, implícitamente lo está haciendo. Por lo que siendo el Estado consecuente o el gobierno en este caso consecuente con lo que está diciendo o cuando prohíbe los derechos de aprovechamiento de agua en los glaciares, debería ser consecuente y decir también que debería haber una prohibición de otorgar derechos de aprovechamiento en territorios indígenas. Debería ser también protectivo en ese sentido, considerando la legislación existente de protección a los derechos de la población indígena. Como también escuchamos acá, nosotros también vemos que la definición de interés público es vago, que se requiere definir criterios, alcances, limitaciones, necesidades y todo esto desde los pueblos indígenas. En el artículo 5bis observamos también que se excluye la conmovisión de los pueblos originarios respecto a la función esencial del agua y su vinculación con la tierra y el territorio y todo, digamos, la relación holística que existe desde los pueblos indígenas con respecto a los recursos. Y acá debemos mencionar también que rescatamos los aportes que han hecho los parlamentarios en relación a las funciones del agua. Pero más arriba había otro aporte importante que queríamos mencionar y destacar. No sé si era así. Que de alguna forma los parlamentarios consideraron este aspecto, no como nosotros quisiéramos, pero está, pero que el Ejecutivo no lo tomó en cuenta. Aquí les dice, en el caso de territorios indígenas, el Estado del Hará por la integridad entre tierra y agua. O sea, toma esa relación íntima que existe. Y protegerá las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas. Bueno, todo eso tiene que estar en equilibrio con todo el resto de las apreciaciones que hay porque consideramos que hay bastantes contradicciones entre unos principios esenciales y que después otorga patentes, después otorga concesiones. Entonces, pensamos que eso hay que arreglarlo. Está bastante difuso. Aquí nosotros no entendemos la relación que se establece entre concesiones a particulares en caso de función de subsistencia. No existe criterios claros, no existe cómo lo haría para definir eso. O sea, qué va a entender por subsistencia, cómo lo va a clasificar, cuáles van a ser los criterios. Sabemos que más adelante se menciona que hay ciertas prelaciones o prioridades que es la subsistencia, que es el saneamiento medioambiental, pero acá no está muy claro eso. También tenemos dudas sobre las aguas reservadas. Lo que decía la diputada Andrea Molina, ¿hay un catastro de esas aguas reservadas? ¿Cuántas de esas aguas están en territorio de pueblos indígenas? ¿Cómo se manejará ese concepto con los derechos de los pueblos indígenas, estas aguas reservadas? Pensamos que la DGA tiene bastantes atribuciones aquí, que ya tiene deficiencias, no sé, no están tan poco dadas como las condiciones de cómo va a aplicar y hacer cumplir todas estas reformas que aquí se dicen. Los plazos y el trámite que se considera no permite resguardar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Eso que hay un plazo de 30 días, es un plazo muy breve para los pueblos indígenas que pueden estar en riesgo de que alguien inscriba una cuenca o un recurso hídrico y no tiene conocimiento o también no tiene la capacidad técnica o la capacidad económica, que es la que siempre prima acá, para realizar estos trámites. Pero tampoco no hay ninguna mención respecto a los pueblos originarios de cómo, si va a haber alguna discriminación positiva respecto a eso, si se van a aplicar los derechos reconocidos en los tratados internacionales y nacionales. No hay nada. Pensamos que debe existir un sistema que regule las aguas de los pueblos originarios, que no puede estar dentro de la CONADI como una oficina o un departamento dentro de la CONADI, debe ser dentro de un sistema, una instancia mucho más, con más poder quizá económico, de recursos humanos, de todo tipo, que se dedique especialmente a ver los temas de los recursos hídricos de los pueblos originarios. Como están las otras también que quieren exponer, yo quisiera darles la palabra a ellas también, porque está la visión del pueblo Aymara y Rapa Nú. Bueno, de las áreas silvestres protegidas también es un tema complicado porque vemos que si hay una provisión respecto a ciertas áreas, ¿por qué no dice claramente la provisión respecto a lugares especiales para los pueblos originarios que son lugares de connotación espiritual, ceremonial y otras? Gracias. Buenas tardes, Verónica Luna Valcóndori de la comunidad Aymara. Voy a hacer observaciones generales a la reforma del Código de Aguas desde el punto de vista de mi pueblo originario. Y parto con una pregunta, ¿cómo podemos separar la vida humana del agua y de la tierra? Para los Aymaras, el agua y la tierra, así como nuestras vidas, la de nuestros animales y cultivos, responden a un ciclo. Llueve, saturan los humedales, condensa, riega, permean.